Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su canto Como sufrió por ella, que hasta su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 cantaba De pasión mortal moría Y una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar A la casita sola, con las puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que él todavía la espera, a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás, paloma Cucurrucucú, paloma ¿Qué van a saber de amores? Cucurrucucú, paloma Ya no llores Cucurrucú, paloma Cucurrucú, paloma